¿Qué tal queridos amigos? Les habla el Pastor Esteban Quillono para dialogar con ustedes acerca de la oración. ¿Cómo les fue en este fin de año? Un abrazo para todos ustedes, que Dios les colme de bendiciones y que juntos podamos ver la gloria de Dios a través de la oración, la comunión íntima con su palabra. De esa manera podemos caminar este año de la mejor manera. Precisamente de eso hablaremos con nuestro invitado esta noche. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Todos hacemos nuevos propósitos, votos. Y proyectos para este año nuevo los estamos haciendo y los seguiremos haciendo. Y no está mal. Sin embargo, algunos cometemos el grave error de no incluir a Dios en el proyecto. Por eso en esta noche estaremos dialogando con alguien que tuvo experiencia de un proyecto de oración imposible para el hombre, pero posible para Dios. Esta noche tenemos como invitado especial a nuestro querido amigo, paisano, Neftalí Cruz Escobar. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Neftalí. Gracias, Pastor, por la invitación. Feliz año. Feliz año. Dios le bendiga en este año. Que todo siga con la bendición del Señor en este año. Para usted y su familia. Gracias. Sin duda alguna que este año será mejor que el anterior. Amén, eso esperamos. No tanto por lo que pudiéramos hacer, sino lo que Dios puede hacer por nosotros y a través de nosotros y con nosotros, ¿no es cierto? Así es, así es. Eso es lo que esperamos. Neftalí, cuéntanos algo acerca de ti para que el auditorio y los televidentes te puedan identificar. Bueno, mi nombre, como usted ya lo mencionó, ¿verdad? Neftalí Cruz Escobar. Soy el tercero de cuatro hijos. Nací en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el invierno de 1975. Y entonces, pues ahora soy padre de tres hermosos hijos. Estoy casado hace ya algunos años, 22 años. Y estoy trabajando para la iglesia hace aproximadamente, voy a cumplir 25 años ya trabajando con la iglesia. ¿Cómo pasa el tiempo? Rápido. Sí, pasa muy rápido. Parece fácil, pero se va demasiado rápido. Y los años se van, se van, se van. Y digamos, cuando una persona hace de cada año y de cada día propósitos en Dios, entonces Dios manifiesta su gloria en nuestras vidas. Se goza en manifestarse en nuestras vidas a través de aquellas personas que le invocan y le invocan de corazón sincero, ¿no es cierto? Así es. La Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana, pero con mayor razón no os afanéis por el año que iniciamos. Basta cada día su propio afán. Pero hay que hacer planes. Es correcto. Hay que hacer planes, pero esos planes tenemos que incluirlos en las manos de Dios, ponerlos en las manos de Dios. Así hay un dicho que dice que el hombre propone y Dios finalmente dispone. Así es. El que tiene la última palabra para tus planes o mis planes es Dios. Cuéntanos algo de qué ha llegado a ser para ti la oración en tu vida. Bueno, para mí la oración es un instrumento en el cual podemos hablar con Dios verdaderamente, sentir a Dios en nuestras vidas. Tuve el privilegio desde pequeño ser enseñado acerca de este ministerio que es la oración. A través de mi madre específicamente, pues ella era una mujer de oración mucho tiempo. Desde chicos, pues todos crecimos en la iglesia y entonces tuvimos esa influencia, digamos. Usted sabe que cuando uno es niño, pues cuando dicen, ¿quién quiere orar? Pues todo el mundo quiere orar, ¿no? Porque el niño crece con esa expectativa de que Dios lo oye, Dios se escucha, puedes hablar, ¿no? Entonces, pues esa fue mi experiencia cuando yo era un niño, ¿no? Empecé a conocer esta relación que hay que tener con Dios a través de la oración. Bueno, y dime una cosa, ustedes vinieron aquí a la Universidad de Montemorelos como un proyecto desafiante de familia, donde la oración cobró importancia. Se mantuvieron ustedes todo este tiempo en oración. Cuéntanos algo de estos inicios, de proyectos de tu familia al venir aquí. Bueno, mi mamá tuvo la idea inspirada por algunas hermanas, la hermana Sally, Araceli Vázquez. Ella le animó mucho a venir a traernos aquí a estudiar a Montemorelos, ¿no? Pero pues mi mamá era sola, no tenía un trabajo fijo. Entonces, ella era comerciante, compraba y vendía cosas. Y la verdad es que el lugar donde nosotros estábamos creciendo era en la colonia ya Bienestar Social en Tuxtla Gutiérrez. Y tuvimos enfrente un bar muy famoso, ¿no? Entonces, ese tipo de influencia era con la que nosotros estábamos creciendo, aunque teníamos la parte de la iglesia, pero pues obviamente era un ambiente un poco difícil, ¿no? Entonces, la animaron para que vinieramos acá. Mi mamá empezó a hacer el proyecto de traernos a estudiar aquí a Montemorelos. Sola, ella con ustedes. Cuatro niños. Sí, yo me acuerdo que nosotros orábamos, orábamos por eso, pero pues uno no alcanza a comprender la dimensión, ¿no? Es como que digan, vamos a orar para irnos a vivir, no sé, a la Ciudad de México. Y un niño, pues, no sabe qué es la Ciudad de México y qué comprende. ¿Qué implicaciones, qué implicaciones prácticas tiene, qué necesidades iban a encontrar? Es correcto, sí. Así que ustedes vinieron como un proyecto de fe de tu madre con ustedes, ¿no? Sí, buscando la cuestión de la educación cristiana. De la educación cristiana, los trajo aquí. Y la oración mantuvo su efervescencia, su fervor durante todo ese tiempo, en la mañana, en los cultos familiares, etc. Cuéntanos algo de esa vida que llevaban ustedes de oración, como familia, como persona. Bueno, de manera personal, yo creo que, como le mencionaba al principio, cuando uno es niño, empieza, tiene uno esta cuestión de la oración muy... Porque nuestros padres, nuestra madre, pues, nos decían, ¿no? Pero cuando yo entré aquí a la adolescencia, empezaba en la preadolescencia, pues, uno se empieza a cuestionar esta cuestión de la oración, ¿no? Y entonces... O sea, tu cuestión era, ¿será que Dios se escuche? Sí, eso. ¿Será que vale la pena? ¿No será una sugestión? ¿Para qué tanta oración? O esas cosas, ¿no? Es interesante. Y quisiéramos pedir a nuestros amigos que pongamos este año nuevo en las manos de Dios. No sabemos qué será del día de mañana, mucho menos qué será del año que iniciamos. Pero sí sabemos una cosa, que el tiempo y nuestras vidas pertenecen a aquel que tiene control y poder y amor sobre nosotros. Así que, podemos pedirle que bendiga este año nuevo de manera particular, de manera específica. Escribe tus oraciones al 826-114-1555. Escríbelas para que todos los que escuchen puedan orar por tus oraciones y puedan clamar a Dios para que Dios manifieste en una hermosa realidad este año nuevo que Dios nos da de oportunidades, los propósitos de Dios. No te olvides. Vamos entonces, que ustedes tenían cierta mecánica de oración, tú comprendías y hacías las cosas, pero llegaste a la adolescencia y empezaste a cuestionar si vale la pena o no orar. Si es solamente un asunto humano de su gestión, quizá. Exacto. ¿Qué pensabas? Bueno, lo que pasa es que lo que vino a confirmar para mí que era una realidad, una relación de la oración, es porque cuando recién llegamos aquí vivíamos un poco lejos de la universidad y entonces mi mamá hacía diversos trabajos y uno de esos era lavar ropa de las personas. Entonces yo estaba en la secundaria, pero vine aquí al dormitorio uno a buscar quién querían que le lavaran la ropa. O sea, tú hacías los clientes, digamos, recogías la ropa y tú la llevabas. Era como una industria familiar. Sí, exactamente. Pues había que buscar la manera de salir adelante y es un trabajo en equipo. Entonces me acuerdo que había un muchacho de Chihuahua, me acuerdo, tengo la imagen de él, no se me olvida eso porque era un muchacho que yo le ofrecía el servicio y él me dijo, pues sí, sí, me interesa. Me esperaba un momento, fue, buscó ropa, contamos la ropa, pues era como una docena y media y la llevamos, yo la llevé a lavar, bueno, a la casa. Le dije a mi mamá, mira, hace esto. Mi mamá la lavó y la puso y la tendió para que se secara y pues nosotros estábamos ahí al pendiente de la ropa. Bueno, pero pasó que después de que estábamos ahí con ese servicio, pues cuando salimos a ver la ropa ya no estaba, se la habían robado. Se la habían robado. Sí, toda, toda, se llevaron toda, toda la ropa, hasta la ropa interior, todo lo que yo me había dado, todo se llevaron. Y entonces cuando yo salí y vi eso, yo dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, se robaron la ropa. Y entonces mi mamá, pues preocupada, nos reunió y dijo, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y entonces pues me dijo que fuera y hablara con el muchacho para decirle que nos habían robado la ropa. Y yo regresé al dormitorio, lo busqué y le dije, mira, pues lamento mucho decirte esto, pero pues quisiera que me digas cuánto, cuánto cuesta tu ropa, ¿no? Porque pues yo le dije, nos robaron la ropa, le conté lo que había pasado, o sea, la verdad es lo que había pasado. Y yo me acuerdo que el muchacho me vio y me dijo, no te preocupes, no te preocupes, no me la pagues. O sea, es algo que pudo haberle pasado cualquiera. Y yo dije, wow, o sea, qué bien, ¿no? O sea, bueno, pues gracias, ¿no? Pues sí. Y entonces yo me fui a la casa y le dije a mi mamá, mi mamá muy contenta, mis hermanos pues también, ¿no? Pero una semana después yo dije, fíjate como uno a veces dice, oye, ¿cómo Dios contesta rápido, no? Y uno, ah, bueno, no, ¿será que...? Pero vino una segunda prueba. Bueno, resulta que a la semana este joven me vio y me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, quiero que sí me pagues la ropa. Porque es tanto, o sea, la ropa que, pues era ropa buena, era ropa fina, y quiero que me la pagues, ¿no? Y entonces, pues yo dije, señor, pero a ver, ya habíamos orado, ya nos habías contestado, y ahora otra vez, o sea, pues qué pasa, ¿no? Entonces yo regresé a la casa y le dije a mi mamá y mis hermanos, ¿saben qué? Pues si quiere que se la paguemos, ¿no? Pues ya me dijo el precio y es tanto. O sea, era una cantidad considerable, pero entonces yo, pues mi mamá dije, vamos a orar y orar y orar sobre ese proyecto. Y yo decía, oye, señor, pues ayúdanos, mira. O sea, yo sentía ese compromiso porque yo era el que había contactado a la persona, ¿no? Tú eres el representante. Sí, el representante. Delante de él eras el responsable. ¿Sabes? Y él me veía y era un muchacho grande, pues yo decía, no, no me le puedo escapar, o sea, algo me va a hacer. Y entonces, para mí eso era una angustia, ¿no? Y entonces, este, pues, como pasaron unos días, quedamos en una fecha para pagarle lo de la ropa. Y cuando ya se estaba acercando esas fechas, yo fui a hablar con él y entonces me dijo, ah, qué bueno que vienes, este, te andaba buscando, pero no te había encontrado. Y yo dije, pues, a ver, ¿qué me va a decir ahora, no? Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Este, ya estuve averiguando acerca de ustedes. O sea, yo, y quiero decirte que no me la pagues. Y yo tenía, alguien, la primera vez que yo te dije, me había dicho a alguien, oye, qué tonto eres, este, aquí hay gente que se dedica a eso. O sea, te roban la ropa, la venden y se quedan con el dinero y, pues, tú le dijiste que nada. Y por eso te dije que me la pagaras. Y ahora que, pues, supe de alguien que los conocía y me contó la historia de cómo ustedes vinieron, pues no, yo no puedo cobrarles la ropa. Y entonces, pues, yo le agradecí eso, ¿no? La verdad que siempre agradezco ese gesto de esas personas, cómo Dios pone personas en el camino que demuestran el amor de Dios verdaderamente, ¿no? En sus vidas y cómo ellos, pues, tienen misericordia también de uno. Así es. Fíjate que como propósito de Año Nuevo, donde uno, pues, tiene muchos proyectos de vida y hay planes para uno, para la familia, sería muy importante poner como algo prioritario que durante este año 2020 que Dios nos da de vida, para iniciarlo, puesto que nadie sabe lo que será el día de mañana, podamos colocar todos los días de este año 2020 nuestras vidas, nuestra familia, nuestros proyectos en las manos de Dios. Así es. De tal manera que podamos decir, como esta lectura que tengo acá del apóstol Santiago, en Santiago 4, 13 al 17, dice, Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, dice, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es correcto. Dice, en lugar de lo cual, deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda soberbia semejante es mala, dice, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, aquí Santiago establece que el día de mañana no lo tenemos comprado. Podemos hacer planes, pero en esos planes hay que incluir a Dios. ¿Y cómo incluimos a Dios si no es a través de la constante oración, pedido, agradecimiento, alabanza a Dios durante este año 2020? Desde la mañana cuando te levantes hasta la noche cuando te acuestes. Que este año 2020 sea una experiencia más íntima con Dios. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere prosperarnos, darnos salud, abundancia, pero sigámoslo así, la más grande abundancia, riqueza que Dios puede darnos es precisamente la vida eterna. Y eso no se logra si no es a través de una íntima comunión con Dios, con su palabra y con la oración, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Normalmente debemos detener, llevar a la práctica lo que es la relación con Dios y poner nuestras vidas enteras en sus manos porque Él es el que al final de cuentas tiene el control. Yo puedo saber muchas cosas acerca de Dios que leo en la Biblia, otros autores que me predican. Yo puedo saber muchas cosas de Dios, pero si no tengo una experiencia viva con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, entonces yo no voy a experimentar. Va a quedarse solamente una teoría, ¿no es cierto? Así es. Y durante este proceso que tú estuviste acá con tu familia, cuéntanos así brevemente ¿Alguna anécdota más que hayas tenido en oración donde tú hayas visto la mano de Dios guiándote? Bueno, mi mamá acuñó un dicho que dice que Dios arregla refrigeradores, ¿no? Hasta Dios arregla refrigeradores, dice ella, porque una vez nos pasó que cuando ya mi mamá después se dedicó a dar asistencia, vendía comida a los estudiantes y nosotros teníamos un refrigerador, Kelvinator, la marca que antes era un refri chico de nueve pulgadas, siete, nueve pulgadas y entonces ese refrigerador se dañó y pues ahí estaba la comida, ¿no? De lo que iba a hacer. Lo que iba a trabajar. El trabajo, ¿no? O sea, lo que guardaba ahí. Lo que tu mamá vendía comida, hacía comida para... Y el refrigerador es una herramienta de primera mano, ¿no? Primera mano. Entonces, pues viendo cómo arreglar ese refrigerador vino la gente y dijo, las personas que conocían o sabían de eso y dijeron, ¿saben qué hermana? Pues compre otro, ¿no? Porque ya ese refrigerador ya dio todo lo que tenía que dar. Ese refrigerador yo no sé si estaba antes de yo nacer, pero yo toda mi vida lo había conocido, ¿no? Y entonces resulta que después no funcionó. O sea, le dijeron que tenía que comprar otro. Que definitivamente no servía. No servía. Entonces teníamos que ver qué hacer con eso, ¿no? No teníamos en ese momento para comprar, pues estábamos... El compromiso era pagar aquí la universidad, la colegiatura, todo eso. Y entonces, pues dijo mi mamá, ¿saben qué? Hay que orar, hay que orar porque pues Dios nos tiene que ayudar o ver qué hacen, ¿no? O sea, manda a alguien o alguien le encuentra o no sé. Y entonces estuvimos ahí orando. Me acuerdo que eso ya era tarde. Pues nos acostamos con el refrigerador conectado. No funcionaba, pero estaba conectado, ¿no? Y me acuerdo que para amanecer del otro día, de pronto empezó el refrigerador a trabajar. Se escuchó cuando entra el compresor, ¿no? Y nosotros dijimos, ah, ¿qué le pasó al refrigerador? Y fuimos a ver y sí, ya estaba funcionando, estaba enfriando. Funcionó, la verdad es que... Increíble. Sí, ese refrigerador prácticamente hasta que se los vendimos o cedimos a otra persona, siguió trabajando, sí, sí. Siguió trabajando. O sea, siguió trabajando porque pues ya era un refrigerador chico, se tuvo que comprar uno más grande. Y pues como yo... Eso quedó, impactó mi vida, ¿no? Como Dios tiene cuidado de pequeñas cosas, ¿no? Que uno puede decir. Y eso es lo que a veces yo trato de transmitirle a mis hijos, ¿no? La enseñanza que yo he aprendido de esto es que nosotros como padres tenemos una responsabilidad de enseñarle esto a nuestros hijos. Así es. Y cada hijo, cada persona va a tener su propia experiencia personal. Algún momento Dios va a tocar su vida. Amén. No sabemos en qué momento, ¿no? Puede ser un acto, puede ser que estas dos experiencias que yo le cuento no... A lo mejor no impactaron de la misma manera a mis hermanos, ¿no? Porque vivíamos los cinco, pero pues puede ser... Pero a mí esos dos hechos marcaron mi vida como para decir, oye, esto sí es una realidad, es una cuestión de que Dios tiene... Se preocupa por nosotros. Y es lo que trato de hacer ahora con mis hijos, ¿no? Al tener el culto, al enseñarles. Y este 2020, pues es un propósito, ¿no? Que podamos nosotros seguir... Así es. Que ellos al crecer puedan tomar la decisión de seguir a Cristo de manera personal. Personal. La experiencia en la oración. Queridos amigos, comuníquense con nosotros. Manden sus pedidos de oración al 826-114-1555. Mientras lo hacen, vamos a escuchar un precioso canto que nos inspirará a confiar en Dios en oración. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por su salvación y salud Se encuentra en terapia intensiva en El Paso, Texas Vamos a estar orando todos por favor Por Manuel Contreras Como nos ha pedido Ana Laura También David nos pide orar por la salud y recuperación De la señora Nereida Torres de la República Dominicana Que acaba de sufrir un infarto al corazón Vamos a estar orando queridos amigos por Nereida Torres Y Lupita nos pide orar por su hijo Que está presentando una prueba muy fuerte en su trabajo Y pedimos que Dios obre con gran misericordia El hijo de ella es Gerson Vamos a estar orando por Gerson A pedido de su mamá Lupita Claro que sí ¿Qué más tenemos? Bueno aquí tenemos a Pedro Cantú Que pide orar por mi mamá Cristina González Para que se recupere de su enfermedad Y Dios le dé fuerza para seguir Vamos a orar por la hermana Cristina González También el hermano José dice Orar por mi hijo y su esposa Para que se acerquen más a Dios Saludos desde Fort Collins en Colorado Y también tenemos por último a Brígida Que dice orar por mi familia Saludos Siempre las peticiones por la familia son muy importantes Son muy importantes La oración intercesora tiene mucho poder Exactamente Muy bien pues vamos a orar Invitamos a todos nuestros amigos Para que inclinen su rostro Y nosotros vamos a orar ¿Quieres hacer una oración? Yo termino con otra Ok Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Señor Gracias te damos por tu La oportunidad que nos das a nosotros De poder conocerte De poder amarte Y porque tú nos amaste primero Gracias Señor por todas tus bendiciones En este momento queremos poner Señor en tus manos Las peticiones que aquí hemos escuchado De nuestro hermano José por su hijo Para que se pueda acercar más a ti Por la hermana Cristina González Señor Te pido que tú le bendigas Le acompañes Le ayudes a que pueda recuperar su salud Y lo más importante es que tú siempre estés en su vida También por la hermana Brígida Señor te pido que tú le ayudes a su familia Le acompañes para que puedan tener fortaleza en ti Y que todo lo que hagan sea prosperado De acuerdo a tu bien y santa voluntad Ayúdanos Señor a cada día estar más cerca de ti Y depender constantemente de tu amor En Cristo Jesús lo pedimos Amén Bendito Padre A ti al único Dios Invocamos Creador del universo Sustentador de todas las cosas Bendecimos tu nombre Y nos inclinamos delante de ti Para poner en tus manos La petición de Ana Laura Por Manuel Contreras Por salvación y salud También de David Por la recuperación De la señora Nereida Y la oración de Lupita Por su hijo Gerson Ponemos en tus manos también A todas aquellas personas Que no han podido escribir Pero que tú conoces por nombre Ponemos en tus manos Señor Nuestras vidas durante este año 2020 Para que en verdad podamos hacer votos De estar más en oración Conectados a ti De tal manera que en esa íntima Comunión contigo Señor En amor entrañable Nada nos pueda separar de tu amor Durante el año 2020 Y que todo ayuda bien Para tus hijos Que te aman E invocan tu nombre De corazón limpio Pedimos Señor Que en este año Tus hijos puedan ver Tu gloria brillar Que en medio de tantas noticias De crisis Y de problemas financieros De salud Y en medio de tanta soledad Desesperación Y falta de comunicación En medio de tanta devastación moral De la humanidad Tú puedas Señor Vindicar a tus hijos Y dar a conocer tu nombre En este mundo Y que a través de la oración Podamos ver tu gloria Señor Ponemos en tus manos Este programa A todos los que participan En él A todos los televidentes Y amigos que nos ven Y escuchan A todos los que trabajamos Tras las cámaras A todos En tus manos de amor Para el año 2020 Señor acuérdate Como lo hiciste Con Neemías Tu siervo Gracias por escucharnos Señor Ponemos en tus manos Nuestras vidas En el nombre precioso De Jesús Amén 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 Pues gracias 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 por la invitación En este programa Por haber accedido A la invitación Y estar con nosotros Gracias Muchas gracias Bendecido año Para todos Y a ustedes Queridos amigos Gracias por estar con nosotros En este primer programa Del año 2020 Para iniciar con el pie derecho Este año maravilloso Que Dios tiene para nosotros Recordemos Que en todos Los proyectos Y propósitos De este año 2020 Recordemos Incluir a Dios Como El fundamento De todo lo que hagamos O tengamos O llegamos a hacer Durante este año Porque Él dijo Que hay que hacer Proyectos Para Hacerte Ricos Para con Dios No en la tierra Sino En relación Al reino de Dios Por eso Queridos amigos Yo me despido De ustedes Para desearles La más grande De todas las bendiciones Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor Del Padre Y la comunión Con el Espíritu Santo Sean con Todos Ustedes Durante Cada día De este año 2020 Bendiciones a todos ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.